Este es Cancún Mike Mike Uniform November y es el X-Plane 12 provisto del Octofoto para México descargado de Flyer World Simulation y también provisto de Autohort que es una un añadido que hace relativamente poco tiempo que ha salido para el X-Plane que supuestamente en los escenarios dibuja algunas cosas de Google Maps Vamos a echarle un vistazo a ver qué tal va que es un mes Sin prisa, nos vamos a poner aquí a 3.000 pies, con una tasa de ascenso. Flight level change. Bien, nos vamos a poner en el exterior. El escenario, pues, francamente, está bastante dim. Tengo climatología ahora mismo real. Ahora sí, ahora sí tengo climatología real y radio también, correcto. Por la local 15.05. En Cancún. Aquí son las 22.05. El 26 del 8 de 2023. Bueno, VFR broken. Cuidado. Vamos a movernos. Bueno, aquí a esta altura está empezando a llover. Voy a girar un poco por aquí para echar un vistazo. Estamos a 1.500 pies. Ah, lo voy a dejar aquí. 1.600. Fuerte lluvia. Bueno. Parece que hay tormenta también. Un poco más con el bronco. Un poco más en la altura están. Vamos a comenzar un plan. Vamos a ir. Cruz. Vamos a subir. Vamos a subir. Agregar. Vamos a subir los paro. Vamos a subir. Vamos a subir el balón. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir el balón. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir el total. ¡Gracias! No está mal. El radar meteorológico, ¿qué es esto? No tiene los cuadritos o píxeles tan cruzados como en el 2020, por ejemplo. Estos dos son grandes simuladores. Aquí el agua no está nada mal. Para los mismos cristales, para brisas. El sonido está bien también. Y si nos vamos al exterior del avión. Seguimos aquí con la lluvia, evidentemente. Seguimos aquí con la lluvia. 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 Seguimos a verlo. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.